Buenos días, bienvenidos al canal de Gaudium Vita, soy Ariadna y hoy os traigo una rutina para hacer por la mañana, 10 minutos de yoga mañanero. Vamos a empezar sentados sobre los talones, con la espalda recta, la coronilla hacia el cielo, las manos en las rodillas y cerramos los ojos, empieza a respirar, inhala, 1, 2, 3, 4, exhala por la nariz, 1, 2, 3, 4, inhala, 1, 2, 3, 4, exhala, 1, 2, 3, 4. Usando la respiración oceánica o Ujjayi Pranayama para toda la práctica. Usando estos segundos antes de comenzar para elegir una intención para nuestra práctica o quizás una intención para el día que empieza. Con la siguiente inhalación, eleva los brazos hacia arriba, entrelazando los dedos, abre los ojos. Exhala hacia tu derecha, estirando todo el lado izquierdo, mira hacia la mano izquierda. Inhala, vuelve al centro, entrelazando los dedos, mira hacia arriba. Exhala hacia la izquierda, estirando el lado derecho de tu cuerpo. Inhala, vuelve al centro, entrelazando los dedos y torsión hacia la derecha. Mano izquierda, rodilla derecha, mano derecha detrás. Inhala hacia arriba, exhala hacia la izquierda, empezando a movilizar la columna, sobre todo la columna torácica, que es la que está unida a las costillas. Inhala, vuelve hacia arriba, estiramiento lateral hacia la derecha. Inhala, centro, exhala y izquierda. Inhala, volve hacia el centro, rotación hacia la derecha. Inhala, centro, rotación hacia la izquierda. Exhala, volviendo al centro, nos vamos hacia la posición de los cuatro apoyos. Asegurando que las muñecas están encima de los hombros y las rodillas justo debajo de las caderas. Inhala, curva la espalda, mira hacia arriba, postura de la vaca. Exhala, arqueando, mirada entre las piernas, relaja el cuello, postura de la vaca. Inhala, abre el cuello, mira hacia arriba, exhala, mirada entre las piernas, postura de la vaca. Una vez más y exhala. Empieza a moverte un poco hacia los lados, escuchando a tu respiración. Vuelve al centro, postura de la tanda y alarga la pierna derecha por detrás. Inhala, elevada hacia arriba y eleva la pierna, la mano contraria. Desde aquí dobla la pierna y cógete el pie empujando hacia detrás y hacia arriba en un estiramiento intenso de espalda. Exhala, vuelve al centro, encuentra tu posición, estira los costados y volvemos a una posición neutra, llevando la pierna izquierda por detrás y elevándola hacia arriba y después elevando el brazo contrario. Sonríe que el día acaba de empezar y después dola la pierna y busca el tobillo empujando hacia atrás y hacia arriba. Exhala, volviendo al centro. Vamos a preparar un poco las muñecas, y en un hacia detrás y hacia adelante un par de veces. Gira los deditos que miran hacia ti y repite el movimiento hacia adelante y un poquito hacia detrás. Delante y detrás. Delante y detrás. Las muñecas se tocan en el centro, ahora los dedos miran hacia afuera y haz unos círculos pequeños para acabar de calentar las muñecas. Voy al centro. Deja las caderas encima de las rodillas y empieza a llevar las manos hacia adelante bajando poco a poco a la postura del cachorro. Podemos llevar la frente a la esterilla respirando profundamente por la nariz y exhalando por la nariz, abriendo pecho, abriendo hombros, desperezándonos después de dormir durante toda la noche. Un par más de respiraciones aquí. Cada vez que inhalas, llénate de aire. Cada vez que exhalas, expulsa todos los pensamientos. Intentando concentrarte solo en esta práctica, solo en la siguiente respiración. Planta las manos. Y lleva la mano izquierda por debajo del hombro derecho. Lleva el hombro izquierda al suelo. En otra torsión de columna. Desde aquí puedes llevar la pierna derecha hacia detrás y levantarla testando tu equilibrio. ¿Cómo está esta bandana? Exhala despacito, vuelve al centro. Deshaciendo. Volvemos al cachorro. Y ahora lleva el brazo derecho por debajo del hombro izquierdo. Agregando la pierna izquierda. Agregando la pierna izquierda. Y quizás elevándola. Agregando la pierna izquierda. Elevándola. Exhala. Vuelve al centro. Y poco a poco lleva las manos hacia ti. Entrando en la postura de la pierna izquierda. Entrando en la postura de la pierna izquierda. Desde aquí separo las ananchulas de la esterilla. Deditos a la esterilla. Y eleva las rodillas. Poco a poco va llevando las cadenas hacia arriba. Entrando en la postura de la uve invertida. O perro boca abajo. Mantén las rodillas dobladas. En esta primera uve invertida del día. Realmente intenta crear una línea desde tus dedos hasta tus cadenas. No importa cómo estén las piernas. Y después vas agregando. La derecha. Y la izquierda. Derecha. Izquierda. Hasta que encuentres tu posición del reto boca abajo. Y quédate aquí un par de respiraciones. Desde aquí mueve las cadenas hacia adelante. Hombros encima de muñecas. Postura de la planta. Continúa bajando. Abriendo el pecho. Caderas a la esterilla. Postura del perro boca arriba. O cobro. Deshaciendo. Despacito. Móvete con el agua. La cabeza es lo último que se mueve. Otra vez. Exhala. Ve bajando. Muy despacito. Muy consciente de tu cuerpo. Cuando lleves. Abre pecho. Mirada hacia arriba. Exhala. Exhala. Deshaciendo. Postura del perro boca abajo. Cuando llegues. Ve caminando hacia el inicio. De tu esterilla. Cogete los hombros y relaja todo el cuerpo. Inhala y... Otra vez. Inhala. Suelta los brazos y ve subiendo vértebra a vértebra con la inhalación hasta llegar a Tadasa, la postura de la montaña. Los dedos gordos de los pies se encuentran. Los pies se encuentran. Talones ligeramente separados. Abdomen activo. Sacro hacia abajo. Cuadríceps activos. Dos manos que se miran la una a la otra. Relaja la espalda, relaja el cuello y respira. Esta postura nos dice mucho de nuestra postura durante el día a día. Parece muy simple pero en realidad no lo es. Desde aquí vamos a hacer dos saludos al sol. Al estilo Sivananda. Inhala, eleva los brazos hacia arriba. Mira entre las manos. Exhala desde las caderas. Manos planas a la esterilla. Inhala. Alarga la espalda. Exhala. Manos a la esterilla. Pierna derecha. Hacia detrás. Rodilla derecha. Al suelo. Abre pecho. Exhala. Manos a la esterilla. Pierna izquierda hacia detrás. Rodillas, pecho y barbilla. Inhala. Hacia adelante. Y hacia arriba en una pequeña cobra. Exhala. Siéntate sobre los talones. Deditos a la esterilla. Y caderas al cielo. Perro boca abajo. Quédate aquí durante cinco respiraciones. Sintiendo como tus manos y tus pies se forman en la esterilla y empujan hacia arriba. Todo tu cuerpo está muy activo. Todo tu cuerpo está muy activo. Los esquiotibiales se alargan. Los hombros están trabajando aquí. Y el cuello está tranquilo. Con la siguiente inhalación. Con la siguiente inhalación. Dobla rodillas. Lleva la pierna derecha hacia adelante. Rodilla izquierda al suelo. Lleva los brazos hacia arriba. Abriendo el pecho. Exhala. Manos a la esterilla. Pierna izquierda hacia adelante. Al alba de la espalda. Exhala. Relaja el cuello. Inhala. Levantando los brazos hacia arriba. Urgba. Hastasana. Exhala. Postura de la montaña. Y nos preparamos para una última ronda de salud al sol. Inhala. Eleva los brazos. Me indica que es que se miran. Exhala. Desde las caderas. Manos. Pueden avanzar. Rodillas si es necesario. Inhala. Alarga la espalda. Relaja el cuello. Exhala. Manos a la esterilla. Pierna izquierda hacia detrás. Rodilla izquierda al suelo. Abre pecho. Exhala. Manos a la esterilla. Pierna derecha hacia detrás. Bajamos. Rodillas. Pecho y barbilla. Inhala. Hacia delante y hacia arriba. Cobra o perro boca arriba. Y desde aquí, muévete hacia el perro boca abajo. Elevando las caderas hacia el cielo. Y tomando aquí dos respiraciones. Inhalando por la nariz y exhalando por la nariz. Con la siguiente inhalación, lleva la pierna izquierda entre las manos. Rodilla derecha al suelo. Eleva los brazos abriendo pecho. Exhala. Manos a la esterilla. La pierna derecha entre las manos. Agarrando la espalda. Exhala. Relaja. Utanasana. Inhala. Eleva los brazos. Urtvajastasana. Exhala. Postura de la montaña. Comprueba tu alineación en la postura de la montaña. Lleva las manos al pecho. Cierra los ojos y respira. Jómate unas respiraciones para acabar esta práctica. Pensando en la intención con la que quieres que se mueva tu día. Pensando en esa energía positiva que has traído a tu cuerpo. En ese esfuerzo que has hecho para ti. Desde Anjali Mudra. Lleva los pulgares al espacio entre las cejas. El tercer ojo. Ajna. Y desde aquí. Abre los ojos. Namaste. Gracias por compartir vuestra energía conmigo. Y espero que os acompañe a lo largo del día. Nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado. Suscribiros al canal. Dejadnos comentarios y sugerencias para próximos vídeos. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente.